Hola que tal, como les va, muy buenas tardes amigos que nos siguen, estamos en la secundaria técnica número 3 con los amigos paramédicos de Ambumet, así como personal docente y de equipos de servicio médico, están en el simulacro de este 19 de septiembre. Esta evacuación es de casi cerca de mil alumnos de esta secundaria técnica número 3, ubicada en la calzada Juárez, se está llevando este simulacro con elementos paramédicos del grupo Ambumet, así como servicio médico de la técnica 3 y personal docente. Estamos ahorita en el área de las escaleras de emergencia, donde los alumnos tienen que ver, ya llevamos un minuto con 15 segundos, en esta evacuación son cerca, le digo, cerca de más de casi mil alumnos, y están casi aquí la mayoría, aquí en el patio, se están reuniendo para este simulacro de terremoto, pues vean, pues parece que, pues vean. Están verificando que no queda ningún alumno en algún salón, que no haya quedado nada, es así como estamos haciendo los protocolos de seguridad aquí en la secundaria técnica 3 con paramédicos del grupo Ambumet.